En este momento están apareciendo a su pantalla, los sitios en internet que puede usted consultar, hay videos audios y apuntes, todo el material es gratuito, bájelo, cópielo regálelo, porque el tiempo prácticamente ya terminó Vamos a continuar con el estudio del tercer cielo, pero en este caso vamos a hablar específicamente de los seres vivientes ese tema siempre ha sido muy controversial o a veces difícil, y si es difícil de entender bendito es el nombre de Yahweh, pero con la misma escritura, con la misma palabra del eterno, con la misma Biblia, para los nuevecitos se puede entender claramente de quién, qué, qué a quiénes representan los seres vivientes entonces vamos a empezar con el estudio ahora, antes de iniciar el estudio como tal quiero, por amor a los nuevecitos aleluya, por amor a los nuevecitos recapitular lo siguiente vamos a hacer un acercamiento otra vez, por favor bueno, este dibujo está mal hecho yo no sé dibujar pero aquí encontramos en medio el trono de lohim, el trono y alrededor encontramos el arco iris que significa surrajem y miren con todo esto que está sucediendo ya entonces yo decía que sus juicios están presentes pero también está presente su gran compasión tú lo has conocido como misericordia compasión rajamín y aquí encontramos los seres vivientes y encontramos también los los veinticuatro ancianos y eso ya quedó ministrado y por cierto ya están en el canal de YouTube Shalom 132 para que ustedes lo vuelvan a consultar y te sigas deleitando con la palabra del Todopoderoso Todagaba ahora nos quedamos en hace ocho días en Shabbat al término de Shabbat en lo siguiente decíamos que realmente los ángeles hablando de los ángeles ellos no pueden entender en un sentido no pueden comprender la salvación del hombre porque ellos nunca han pecado y no anoten ya seguramente tú anotaste esta cita primera de Pedro primera de Kefas capítulo 1 verso 9 al 12 entonces ellos no pueden comprender nuestra salvación porque ellos nunca han pecado en eso nos quedamos solamente recapitulo esto para que lo podamos entender ahora vamos a Apocalipsis capítulo 7 bendito es el abacados vamos a Apocalipsis capítulo 7 amados ajín y en Apocalipsis capítulo 7 les voy a decir que versos vamos a leer capítulo 7 de Apocalipsis en el verso 11 y 12 entonces es Apocalipsis 7 verso 11 y 12 y dice lo siguiente y todos los ángeles los malajín estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes entonces esta cita la puse para que se entienda la diferencia que los seres vivientes no son ángeles y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Elohim diciendo Omen la bendición y el esplendor y la sabiduría la acción de toda gaba de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean sean a nuestro Elohim por los siglos de los siglos Omen en el verso 13 dice entonces uno de los ancianos habló diciéndome estos estos que están vestidos de ropas blancas quienes son y de donde han venido yo le dije señor tú lo sabes y él me dijo estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del cordero entonces aunque mucha gente opina otras cosas aunque mucha gente opina otras cosas aquí se ve que ya hay un grupo en los chamaín eso vamos a irlo desglosando con cuidado porque aquí uno entonces uno de los ancianos dice el verso 13 habló diciéndome estos que están vestidos de ropas blancas quienes son y de donde han venido lógico que hay un grupo en los cielos ahora los ancianos en este caso es hablando de un anciano pero los ancianos conocen la identidad de esta gran multitud conocen la multitud de los que han salido de la gran tribulación y miren con todo esto que estamos viviendo ya y que se está viviendo en varios países la tribulación irá tomando forma más fuerte todavía ahora aunque los ancianos conocen muchas cosas el crecimiento de los ancianos tiene un límite porque ellos representan almas redimidas no son ángeles los seres vivientes tampoco son ángeles estamos hablando directamente de los ancianos entonces los ancianos aquí decíamos del verso 14 conocen la identidad de la gran de esta gran multitud porque una gran multitud saldrá de la gran tribulación pero lo que yo quiero explicar ahora es esto aunque ellos conocen muchas cosas tenemos que entender que como seres humanos o almas redimidas pues el crecimiento de ellos tiene un límite y vamos a ver cuál es al menos uno de ellos apocalipsis 14 verso 3 apocalipsis 14 verso 3 estamos hablando de los 144.000 y ya hay un estudio sobre los 144.000 en el canal de youtube shalom132 en video y en la página gozoipaz.mx en audio en apocalipsis 14 verso 3 dice y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra se dan cuenta es otro grupo de redimidos y ellos están cantando los 144.000 un cántico nuevo pero este canto no lo pueden ellos lo están cantando delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 entonces no pudieron aquí los ancianos aprender el canto eso es algo que me llama a mí mucho la atención porque el eterno dispone así cuando di el tema del Natsal que es el arrebatamiento prácticamente no antes de la tribulación porque si estamos viendo ya están sucediendo muchas cosas y van a suceder cosas todavía peores eso dice Yashu HaMashiach en el Natsal yo decía que el eterno tiene un tiempo para cada quien es decir un plan para cada grupo no todos están incluidos no todos estamos incluidos en el mismo grupo ahora vamos a platicar exactamente vamos a ministrar vamos a ver sobre los seres vivientes como tal en Apocalipsis 4 vamos para allá que es el capítulo que estamos viendo sobre cómo está el cielo ahora mismo ahora mismo porque se están desatando ya los sellos los seres vivientes entonces tienen semejanza a león por ejemplo en Apocalipsis 4 dice aquí en el verso 7 4 7 dice el primer ser viviente era semejante no dice que era un león sino semejante a un león el segundo era semejante a un becerro el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando y entonces es diferente a los desde aquí el capítulo 1 entonces notemos esto la semejanza a león águila etcétera no dice que son un león y un águila sino semejantes a ahora ¿por qué el eterno permite que haya estos seres en representación de almas o al menos con esa semejanza en representación de las almas redimidas esto tiene que ver con algo que que es muy importante tiene que ver con la estatura espiritual que las personas alcanzan desde aquí desde la tierra tiene que ver con la estatura espiritual por así decirlo o con la estatura de lo que ese es sagaz pero sobre todo lo que la estatura en lo espiritual tiene que ver con eso el semejanza semejanza a león semejanza a águila a volando etcétera entonces tiene que ver con la estatura que cada quien alcanza recuerda que son representan son seres que representan almas redimidas no nada más están representando ellos solos sino están representando almas redimidas ahora repito otra vez para que entremos ya de lleno al estudio tienen tienen semejanza pero no dice que sea un león no ahora pueden poner si quieren en sus apuntes el león el que tiene semejanza al león todos sabemos que es un animal que se ha considerado el rey de la selva etcétera pero realmente bueno vamos a ver semejanza a león sabemos que el león como ataca como se defiende etcétera etcétera entonces podríamos poner el león representa la repulsión del ojín al pecado por eso es el león de la tribu de judá porque yohanan lo vio como inmolado como un cordero pero porque el león de la tribu de judá el león es la repulsión del ojín al pecado así como el diablo y a eso como si él reprenda es el león rugiente que anda buscando a quien devorar en el caso del que tiene semejanza al león es que tiene repulsión por el pecado es decir que se asemeja a un león pero en lo espiritual por eso dice semejanza a dos el que tiene apariencia como dice aquí apariencia era semejante dice el tercero tenía rostro como de hombre entonces el que tiene apariencia de hombre el eterno nos ha dado con su mismo ejemplo ahorita vamos a ir allá en lo que es la perfección el ser lo voy a decir tal cual el ser compasivo el ser misericordioso cosa que el hombre no lo es aquí en la tierra pero ser compasivo se refiere cuando se dice que tiene apariencia de hombre no es tanto que sea hombre varonil se está diciendo que es hombre apariencia de hombre tiene que ver con la compasión y con la humildad porque el eterno así creo a Adán que a él haya pecado es otra cosa la apariencia de hombre significa la compasión la misericordia la rajamil las muchas compasiones la humildad ahora cuando dice y el cuarto era semejante voy a leer el segundo era semejante a un becerro en Ezequiel capítulo uno dice que era semejante a un buey o un toro entonces en este caso no dice buey sino dice becerro pero sea aquí a lo que se refiere es que buey o becerro significa tener dominio propio y ser fieles dominio propio y fidelidad y como se eso como se eso dominio propio y fidelidad bueno los los toros los bueyes aquí en la tierra para que puedan llevar a cabo el acto del arado o de arar son castrados los bueyes acá yo no sé de esto en cuanto que yo no soy ni campesino pues pero tenemos hermanos que son campesinos ellos me han me han dado mucha luz mucho conocimiento de ello para que yo pudiera armar este tema entonces a ver con la ayuda del eterno desde luego entonces cuando dice es semejante a buey o en este caso becerro vamos a ver que no logró no logró aquí en esta fase el ser totalmente maduro entonces voy a volver a repetir el buey quiere decir dominio propio o fidelidad pero aquí en apocalipsis dice un becerro en vez de buey en vez de buey como está en Ezequiel 1 entonces quiere decir que aquí no alcanzó la naturaleza máxima ahora esto es muy importante porque vamos a ver después el por qué no logró esa estatura como si fuera un buey adulto y cuando dice aquí el cuarto era semejante a un águila volando se refiere a remontarse por eso el eterno pone también en los salmos y en muchas otras escrituras de la bendita Tanaj sobre te remontarás como las águilas remontarse es la visión que cada quien tenga de las cosas espirituales esa es la la semejanza a remontarse o la visión de las cosas espirituales la gente que ve más allá el eterno es perfecto y el eterno ha permitido que el águila tenga una visión mucho más allá que la del hombre entonces la visión de las cosas espirituales es a lo que se refiere cuando dice semejanza a águila pero en este caso dice a un águila volando quiere decir que se va a remontar si vamos bien entonces ya quedó explicado león la repulsión que siente el ojín por el pecado lo mismo las personas que somos redimidas tenemos repulsión por el pecado no buscamos el pecado nos da asco el pecado la apariencia de hombre el eterno crió a Adán en humildad en compasión con humildad en compasión pues para que fuera humilde y compasivo sin embargo pecó entonces la apariencia de hombre el buey sobre el dominio propio y la fidelidad y ahorita voy a administrar un poquito más de eso pero aquí dice becerro entonces no alcanzó la naturaleza máxima no sé si anotaron eso porque les va a servir el águila representa entonces el remontarse y la visión de las cosas espirituales todo tiene un porqué ahora atención mucha atención lo que voy a administrar amados no son las mismas criaturas de Ezequiel 1 vuelvo a repetir eso por tercera vez amados no son las mismas criaturas porque los los querubín de Ezequiel 1 tienen otra función ahorita lo vamos a ver entonces aquí en Ezequiel 1 vemos buey en Apocalipsis vemos becerro en Ezequiel 1 vemos rostro de un águila pero aquí vemos un águila volando o sea de un águila volando entonces el águila por lo pronto por lo tanto se ve que la visión que tuvo Yohanan es un águila es un águila pero de perfil por así decirlo no con el rostro directo sino de perfil un águila volando porque las águilas no van a volar así hacia arriba no, no, no van así entonces por lógica pensamos que el águila es un águila volteada es decir vio el perfil del águila un águila volando ahora los querubín los querubín de Ezequiel capítulo 1 podemos decir que son maduros y los querubín de Apocalipsis son criaturas menores por lo que estamos viendo y lo que vamos a estudiar a continuación entonces son son diferentes no son los mismos querubín maduros y querubín menores ahora vamos a ir a Ezequiel Amado Sahín Ezequiel en el capítulo 1 vamos para allá por favor vamos a Ezequiel bendito es tu nombre Abacadus tú eres grande en Ezequiel capítulo 1 o vamos a ver el 10-20 perdónenme porque Ezequiel 1 y el 10 el capítulo 10 tiene mucho mucha mucha coincidencia digamos es práctica similitud más bien Ezequiel 10 en el verso 20 bueno se nos ha quedado también la palabra querubines porque también está en la Biblia en la Tanaga en las traducciones pero está mal entonces ¿quién tienes aquí el 10-20? estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Elohim de Israel junto al río Kebar y conocí que eran querubín no querubines ese error cometemos empezando por mí ahora en Isaías capítulo 6 ahorita vamos a ver si vamos para allá o no nada más anótelo vemos los serafín no los serafines porque también ya está en plural bueno ahora con todo lo que acabo yo de explicar de esta manera vemos el contraste de los querubín maduros con sus rostros de león águila buey hombre descritos en el libro de Ezequiel capítulo 1 con los menos maduros porque vemos aquí el becerro y vuelvo a repetir en Apocalipsis el águila está de perfil como volando ahora atención lo que voy a ministrar amados aquí es importante notar que Israel estando lógico el pueblo de Israel aquí en el desierto únicamente tuvo parte de la revelación o sea tuvo una revelación parcial del tercer cielo porque el eterno no nos da todo porque no estamos lo suficientemente maduros para recibir todo entonces pueden anotar esta idea es importante notar que Israel tuvo una revelación parcial del tercer cielo y tuvo una relación una revelación parcial de la estatura madura de la palabra ¿cómo es eso? ahorita lo vamos a ver lo vamos a ver van a ver que vas a quedar contento sabiendo más cosas y aplicándolas a nuestra vida si ustedes se dan cuenta en el arca que le mandó a Moshe solamente había dos querubín no había cuatro entonces es una revelación parcial de las cosas que están en la tierra ahora ellos estaban cubriendo el propiciatorio si tú recuerdas en el lugar Kadosh Kadoshim si recuerdan pero solamente eran dos querubín por lógica va a venir Yahshua HaMashiach y él viene pronto y entonces cuando él venga y esté reinando desde Yehushalayim seguro va a haber cuatro querubín anoten eso porque por así decirlo el cielo se va a trasladar a la tierra bendito es Yahshua HaMashiach tú no te puedes perder en eso por un pecado tengan cuidado tengamos cuidado todos como están tus ojos los controlas tus manos tus pies si son presurosos para pecar que vas a estar esperando toda esta grandeza entonces a Israel aquí se le mostró solamente algo parcial de la estatura de la palabra porque siempre el pueblo no ha estado dispuesto a querer captar más yo decía hace ocho días que Yohanan lloró porque no había él pensaba que no había había quien fuera a desatar los sellos o sea pero pero él lloró y yo decía que todos los mesiánicos deberíamos de llorar por aprender más Torah entonces si había dos querubín cuando venga Yahshua habrá cuatro querubín sin duda ahora vamos por favor a Ezequiel 1 por favor a Ezequiel capítulo 1 y en el verso 20 todavía hay mucho que ministrar de los querubín Ezequiel 1 20 y si digo querubines perdónenme es que también 60 años ya o más de estar repitiendo la misma palabra se queda ¿no? Ezequiel 1 verso 20 dice así hacia donde el espíritu les movía que anduviesen andaban hacia donde les movía el espíritu que anduviesen las ruedas también se levantaban tras ellos porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas son otros seres el espíritu igual la palabra de Elohim el Oaxacodes el espíritu igual la palabra de Elohim es un solo Elohim no hay trinidad bendito es Yashomashiah el espíritu aunque está con minúscula les decía donde se debían de mover es representativo de la palabra de Elohim el Oaxacodes ahora cada uno vamos a hablar tantito y ahorita regresamos a Apocalipsis cada uno de los querubín en la visión de Ezequiel era llevado por una rueda cada uno de los querubín en la visión de Ezequiel era llevado por una rueda a su vez la carroza completa era llevada por una gran rueda o es llevada por una gran rueda si se va entendiendo ahora esos son otros seres ahora Ezequiel 10 vamos a Ezequiel 10 en Ezequiel 10 voy a leer el verso 10 al 13 Ezequiel 10 verso 10 al 13 quiero que todos lo tengan cuando lo tengan me dicen un homen dice en cuanto a su apariencia las cuatro eran de una misma forma como si estuviera una en medio de otra ahorita lo explico cuando andaban hacia los cuatro frentes andaban no se volvían cuando andaban sino que al lugar a donde se volvía la primera en pos de ella de ella iban ni se volvían cuando andaban y todo su cuerpo sus espaldas sus manos sus alas y las ruedas estaban llenas de ojos alrededor en sus cuatro ruedas y aquí te remite hacia Apocalipsis pero no son los mismos seres ¿de acuerdo? ¿sí? entonces vemos que las ruedas están hechas de cuatro travesaños anoten eso y y después veremos tal vez no hoy pero después mostraré una diapositiva para que quede más claro porque con un simple dibujo se aprende mucho y si no lo hago aquí o lo ponemos mejor en la pantalla entonces vemos que las cuatro ruedas están hechas de cuatro travesaños ahora querubín ya decíamos hace ocho días es plural y querub aunque hay muchos han dicho bueno es que es una palabra de latín que significa toro no no viene de carof en hebreo y carof quiere decir cerca y por eso son los sacrificios de korban ¿quién recuerda? en la esparación de la torah o sea para acercarse al lojín se necesitaba un se necesitaba un sacrificio de esos y aquí lógico nosotros tenemos acceso al lugar kadosh kadoshin al trono mismo del lojín por los méritos de yeshomashiach bueno entonces a ver para que vaya quedando un poquito más claro y voy a ir explicando todavía falta mucho los querubín por así decirlo describen la estatura conforme a la palabra del lojín es decir describen la estatura conforme a la palabra del lojín tú vamos a poner un ejemplo claro tú aquí en la tierra se te dice palabra del lojín y la obedeces se te dice más palabra y la obedeces entonces te remontarás como las águilas aborreces el pecado tienes semejanza al león eres compasivo eres un verdadero hombre o en el caso de las mujercitas y en el caso del becerro ahorita voy a explicar algo que es muy interesante porque decía yo se anotaron conforme a la estatura de la palabra del lojín pero una persona que se le llama la atención o sea en primer lugar se le da la palabra y no obedece esa palabra esa persona ni siquiera es salva porque la salvación es por obediencia en Yahshua por su sangre no por la obediencia tanto sino que nosotros entendemos que Yahshua derramó su sangre y le obedecemos porque él es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen Hebreo 5.9 ¿es así? entonces es que lleva una cosa a otra entonces los seres vivientes representan personas redimidas y de acuerdo a la estatura de la palabra según como tú te hayas comportado acá entonces eres representado allá arriba los seres vivientes como tal representan los rayos de la rueda celestial por eso por eso les enseñé este dibujo es decir los seres vivientes representan por así decirlo los rayos de la rueda celestial ahora el eterno es es todopoderoso él no necesita de los querubín pero él los incluyó y esta gran rueda con todo y todo es movida por los seres vivientes de Ezequiel 1 ahora vean por favor este diagrama yo sé que hasta allá a ver si se puede ver mejor ¿se acuerdan de la lámina? si lo dibujaron ¿verdad? cuando presenté la diapositiva hace ocho días ¿cuántos hay acá? aleluya entonces lo que pasa es esto voy a fíjense muy bien como voy a mover la hoja ahí va así está así está hay una expansión que es el firmamento y aquí están los otros seres vivientes de Ezequiel 1 hay una expansión ¿cuántos kilómetros? no sabemos no sé si me di a entender sí ahora vamos a ver ahorita un poquito más y vuelvo otra vez a mostrarles esta lámina toda entonces los seres vivientes que estamos viendo aquí en cuanto a Apocalipsis representan los rayos de la rueda celestial los veinticuatro ancianos el borde de la rueda ahora ¿qué son los seres vivientes? número uno no son ningún tipo de animal o sea no no es que sea león águila volando becerro etcétera no 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 son animales dos representan personas redimidas eso tú ya lo anotaste tres representan personas lógico son redimidas pero representan personas que han sido salvos por la sangre del cordero quien es Yahshua Mashiach vamos bien ¿puedo continuar? y cuatro son los creyentes que han crecido hasta cierto nivel por así decirlo son los creyentes que han crecido hasta cierto nivel no así los de la visión de Ezequiel ¿de acuerdo? ahora por favor permítame que vayamos nuevamente Apocalipsis 4 Apocalipsis Apocalipsis 5 vamos a ver Apocalipsis 5 del verso 8 y las oraciones son acumulativas ¿sabes? son acumulativas si tú oras más eso se va acumulando pero no oramos mucho por orar porque sabemos para qué oramos tenemos que saber para qué oramos es como si tú hicieras perdóname se va a oír así medio raro pero no es como si tú hicieras un ahorro porque eso está ahorita lo vamos a ver Apocalipsis 5 verso 8 lo tienen y cuando hubo tomado el libro los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los caducín oraciones acumuladas aleluya y cantaban un nuevo cántico ya lo ministré hace ocho días diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos ha redimido almas redimidas para el ojín de todo el linaje y de lengua y pueblo y nación y nos has hecho para nuestro ojín reyes y juanín y reinaremos sobre la tierra bendito es el abacados ahora los seres vivientes simbólicamente representan a aquellos que han alcanzado cierto grado de madurez aquí en la tierra los seres vivientes repito simbólicamente simbólicamente representan a aquellos que alcanzaron cierto grado de madurez en estatura al aprender cómo reinar en sus propias vidas eso es muy importante si quieren lo vuelvo a repetir los seres vivientes simbólicamente representan aquellos que han alcanzado cierto grado de madurez hasta ahí vamos bien en estatura al aprender cómo reinar en sus propias vidas porque primero hay que empezar por uno ahora cómo es eso de cómo reinar sobre sus propias vidas bueno sobre el mundo la carne y satanás ya es como si le reprendan simbólicamente han representado aquellos que han podido vencer al mundo la carne y al diablo o sea que han tenido tentaciones pero no caen aleluya ahora voy a decir algo y no no lo anoten lo vamos a anotar ahorita despuesito que yo les ministro mucha atención lo que yo voy a ministrar únicamente no anoten por favor únicamente aquellos que puedan gobernar sobre sus propios espíritus son capaces de de tomar gobernatura sobre la vida de otros voy a volver a repetir y no anoten todavía únicamente aquellos que puedan gobernar sobre sus propios espíritus o sea que uno como que dice frena yo controlo mis ojos controlo mi mente controlo mis pensamientos controlo mis manos controlo mis pies entonces únicamente aquellos que puedan gobernar sobre sus propios espíritus son capaces de tomar gobernatura sobre la vida de otros por eso en la historia se ha visto tanto fracaso o por ejemplo gente que es nombrada roe y que falla o ancianos si fallan porque ellos mismos no han podido gobernar sus propias vidas sus propios espíritus como van a gobernar sobre los demás ahora si anótenlo porque esto es muy importante por todo lo que vamos a estar ministrando se los voy a se los voy a dictar únicamente aquellos que puedan gobernar sobre sus propios espíritus son capaces de tomar gobernatura o gubernatura con U sobre la vida de otros aleluya si lo notaron todo a ver ahora leanlo todos a una sola vez todos y fuerte recuerda el temblor para que así no sea tembló y Diosito por favor guárdame y después seguir lo mismo no no aquí no se te ha administrado así debemos de leer bien debemos de estar presentables en todo amar al eterno sobre todas las cosas etc amen esta frase yo no sé si tú tengas marcatextos amarillo eso subrayala bien lo que he dicho yo no podría hablar aquí si no tuviera yo autoridad o sea tenemos que tener autoridad tenemos que tener santidad para abrir la boca únicamente aquellos que puedan gobernar sobre sus propios espíritus son capaces de tener gubernatura sobre la vida de otros entonces vemos que ellos los seres vivientes y los y los 24 ancianos pero hablando directamente de los seres vivientes ellos están ministrando como cojanim coanim sacerdotes para que se entienda para los nuevecitos ellos están ministrando así si tú te das cuenta en apocalipsis 5 verso 8 al 10 ellos están ministrando como cohanim cohanim en el lugar kadosh kadoshim en el cielo porque tienen ese privilegio y recuerda que son representantes es un simbolismo de yo quiero estar allá al lado de yashua y tú igual y tú igual o quieres estar ahí escondido como cuando te pones ahí en la danza que nadie te vea porque sabes que andas mal no sino queremos estar en yashua no por orgullo que él es nuestro salvador él es nuestro mashia queremos verlo queremos besar sus pies queremos estar bajo su bendito talid o queremos estar escondidos hasta allá no ellos están fungiendo los seres vivientes y los ancianos pero hablando de los seres vivientes nada más ahorita están están ministrando como cohanim por eso son querubín de carof de acercarse ellos son están más cerca ellos que los 24 ancianos del trono de lojintia lo viste en el dibujo en la diapositiva si ustedes no vieron los temas anteriores busquen el tercer cielo canal de youtube shalom 132 y véanlo y gócense porque están ministrando pongan atención ahora todos y ahorita lo anotan pero primero vean es que esto es para paladearlo para disfrutarlo no es para irme corriendo y acabar y ya vámonos no miren porque ellos están ministrando como cohanim como sacerdotes como como ministros del eterno porque ellos aprendieron una cosa es aprendieron a estar bajo el gobierno de Yahshua desde acá ahora anótalo por favor aprendieron a estar bajo el gobierno de Yahshua para ellos no fue carga ellos aprendieron a estar bajo el gobierno de Yahshua para ellos no fue carga amados para ellos es una delicia estar ahí igual para nosotros será amén ahora mucha atención lo que voy a seguir ministrando todo esto es simbolismo todo esto es simbolismo recuerda semejante a semejante a eso es simbolismo entonces a ver les voy a poner un ejemplo bendito en Apocalipsis 5 Yohanan vio a Yahshua no como a león de la tribu de juda sino como a un cordero inmolado ese simbolismo no sé si me doy a entender o sea en Apocalipsis 5 vemos aquí por ejemplo vean ustedes Apocalipsis 5 en el verso 5 dice y uno de los ancianos me dijo no llores y aquí el león de la tribu de juda la raíz de david ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos ahora el 6 y mire y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado ese simbolismo entonces lo mismo es para los seres vivientes es simbolismo Yohanan vio a Yahshua no como al león de la tribu de juda así lo presenta uno de los ancianos no sé si me estoy dando a entender aleluya uno de los ancianos me dijo el verso 5 no llores y aquí el león de la tribu de juda la raíz de david ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos pero Yohanan no vio eso en el versor 6 y mire en medio del trono lo voy a adelantar estaba en pie un cordero como inmolado bendito es Yahshua Mashiach a ver a lo que quiero llegar es a esto si nosotros si tú y yo todos somos obedientes a Yahshua es ahí cuando empiezan las visiones los sueños las revelaciones y después nos titlan de locos no importa pero que sea auténtica la visión que sea auténtica la revelación no decir yo soy profeta no, no eso no sirve eso no debe de ser así no, no, no yo lo he dicho el eterno siempre manda a sus profetas de una manera velada Jeremías Jeremías no llegó y dijo yo soy el profeta Jeremías vengo voy a hablar así no, él no hizo eso vean vean el libro y no dice eso ahora sabemos que Elohina aborrece el pecado nosotros igual debemos de repudiar al pecado si alguien aquí no repudia el pecado tú no eres Elohina eres de Hasatán igual allá o sea Elohina aborrece el pecado por eso es el león de la tribu de Judá bueno entonces nosotros repudiamos el pecado igual nosotros repudiamos el eterno repudia las sucias actitudes de la gente nosotros igual repudiamos las actitudes sucias de la gente nosotros repudiamos todo lo que son los espíritus inmundos todo lo que es brujería hechicería pero si tú amas todavía lo esotérico por eso es tan importante decir en esta queguila no a la cábala no a eso entonces nosotros repudiamos las sucias actitudes de la gente repudiamos el pecado repudiamos los espíritus inmundos por eso el eterno los mando a los cerdos y después vamos a estudiar ese tema es muy profundo la idea es esta si somos de Yahshua repudiamos lo que el repudia así de sencillo y tú tienes el tema de las características de como es uno salvo y no mirar a los demás y estar utilizando el dedo señalador como dice en Isaías 58 sino a nosotros mismos primero ahora permítame llevarlos nuevamente a Ezequiel 1 vamos para allá a Ezequiel 1 amados ajim vamos a buscar Ezequiel 1 en el verso 26 Ezequiel 1 verso 26 al 28 dice aquí bueno voy a leer además el 26 y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono la expansión es el firmamento cuántos kilómetros no sabemos o serán centímetros no lo dice metros kilómetros millas no sabemos y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía la piedra de zafiro de piedra de zafiro y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él por eso redije que es Yahshua Yahweh Yahshua Hamashiach y por eso dije hace ocho días que este capítulo no se lee en las sinagogas judías ortodoxas 27 vi la apariencia vi la apariencia como de bronce refulgente como apariencia de fuego eso lo voy a administrar también después en otro tema dentro de ella en derredor desde el aspecto de sus lomos para arriba de sus lomos para abajo y vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor y después explica el arco iris pero no visto como lo vio Yochanan si recuerdan eso entonces a ver y vamos al 10.1 Ezequiel 10.1 en Ezequiel 10.1 dice lo siguiente y mire aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubín porque te digo aquí dice querubines como una piedra de zafiro que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos si ahora por favor perdón que los lleve de un lado para otro Ezequiel 1 verso 22 Ezequiel 1 verso 22 y 23 al 25 perdón lo tienen por favor Ezequiel 21 verso 22 dice así y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión te das cuenta el espacio el espacio no son los mismos seres a manera de cristal maravilloso extendidos encima sobre sus cabezas aunque te remite apocalipsis no es lo mismo y debajo de la expansión las alas de ellos estaban derechas extendiéndose la una hacia la otra y cada uno tenía dos alas que cubrían su cuerpo y oí el sonido de sus alas cuando andaban como sonido de muchas aguas como la voz del omnipotente eso lo vamos a administrar después como ruido de muchedumbre como el ruido de un ejército cuando se paraban bajaban sus alas y cuando se paraban y bajaban sus alas se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas entonces pongan atención aquí tantito vuelvo a repetir así para que ya va quedando más claro está el trono del ojín los cuatro seres vivientes está el arco iris acá que significa compasión los seres vivientes los veinticuatro ancianos voy a voltear la hoja así y aquí una expansión el espacio pues no sabemos cuántos kilómetros y los demás seres vivientes y esos seres vivientes ahorita vamos a ver qué hacen ahora hay una rueda hay una rueda y en medio de eso o sea adentro de la rueda hay otra rueda así bueno me va a costar trabajo no sé si me doy a entender está una rueda pero aparte hay otra rueda pueden dibujarla pueden dibujarla es una rueda en medio de otra rueda pero recuerden que está el trono y abajo está el firmamento la expansión ¿sí? aleluya ahora quiero quiero abarcar un poquito más miren mucha atención lo que voy a ministrar en apocalipsis vamos a apocalipsis 4 vamos a apocalipsis 4 amados ajín ahora sí si hay alguno que dijera yo no le entiendo Rueco ¿cómo está eso? bueno pero si entiendes que hay que vivir en santidad eso sí lo entiendes y que el pecado es aborrecible y si pecas te vas al infierno y si y si te portas en santidad el eterno te salva por su sangre aleluya porque la la salvación es una salvación obediente ahora atención dice en apocalipsis 4 6 y delante del trono había como un mar de vidrio ya lo ministra hace 8 días semejante al cristal y junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás tremendo ahora pongan mucha atención y dice el verso 8 y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche a decir cadosh, cadosh, cadosh es el adon el ojín todopoderoso el que era el que es y el que ha de venir entonces mucha atención se habla de ojos y son simbolismos también es simbolismo hay que entender eso cuando yo ministré el libro de Ezequiel dije que significan la omnisciencia o sea que el eterno lo sabe todo sin embargo en Apocalipsis 4 recuerda que son almas redimidas entonces todo esto es simbolismo así como en el tema que di el miércoles por cierto ya está en el canal de Youtube Shalom 132 existe Lilith no te espantes no estoy invocando ningún medio de un demonio ya vimos que Laila viene del noche si recuerdan quien vino el miércoles entonces a ver lo de los ojos es simbolismo tenemos que entender eso los ojos que significan los ojos bueno con los ojos nosotros tenemos revelación o sea se nos revelan las cosas físicamente pero también los ojos hablan de discernimiento ahorita lo vamos a ver es muy diferente por eso tú ves a una persona que no tú no le caes muy bien a una persona y tú puedes decir me vio con ojos de odio y como es eso como lo masticamos eso como se come me vio con ojos de odio si es así es tú me estás diciendo un simbolismo y yo le busco los ojos son ojos de odio como de ojos pues yo no encuentro ningunos ojos de odio pero es por la manera de ver generalmente es así medio inclinado y frunciendo el seño como diciendo me las vas a apagar ojos de odio o tú puedes decir me vio con ojos de amor porque te dibujo una sonrisa pero los ojos no no sonríen si me doy a entender si o me vio bueno como tú te imagines con ojos de compasión es diferente que a ojos de amor pero como es eso mira cuantas cosas los ojos aquí entonces es un simbolismo anoten eso me vio con ojos de amor me vio con ojos de con ojos de odio me vio con ojos de compasión pero es un lenguaje figurado también aquí tiene que intervienen los músculos de la cara entonces los seres vivientes tienen muchos ojos pero vamos a tomar nada más seis pares porque nada más seis pares porque yo te dije que simbolismo recuerda que son almas redimidas de acuerdo igual en Ezequiel uno no son almas redimidas se refiere los ojos se refieren a omnisciencia la omnisciencia que tiene el ojim ahora vamos a tomar seis pares vamos a tomar seis pares seis dos adelante dos ojos adelante dos atrás y dos adentro bendito es el abacados porque aquí dicen apocalipsis 4 8 y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no se estaban y por dentro por dentro estaban llenos de ojos por dentro ahora vamos a ver algo bien interesante pero vamos a considerar nada más seis seis pares de ojos pero no se está refiriendo como te podía decir es todo simbolismo a ver yo hace tiempo oí hablar a una persona que predicaba y él decía esto bueno así decía él en aquel tiempo hace muchos años él decía bueno a Dios le plació hacer estas criaturas tan raras y tan feas pero así le plació pero no 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 es así es simbolismo todo de acuerdo si semejanza a león no dice león o dice león como dice semejanza si bueno los ojos de delante de adelante eso si quieres ponerle y no es locura mía ahorita te lo voy a demostrar proféticamente habla proféticamente porque se ve hacia futuro y no estoy hablando de adivinación y entonces Abraham vio el galardón como lo vio con los ojos de adelante no sé si me doy a entender es un simbolismo quien entiende eso tú estás viendo tu futuro que acaso tienes una bola de cristal y eres una bruja o un brujo no verdad no es un simbolismo de acuerdo proféticamente ojos de atrás recordando o recordatorio o memoria si quieres ponerle ojos de atrás aleluya ojos de adentro como es posible que unos seres tengan ojos adentro está hablando del escrutinio de lo interno si de acuerdo bueno ahora de los primeros ojos de los ojos adelante entonces yo puse el ejemplo por ejemplo Job veía el galardón que el galardón me daría el altísimo si yo viera a la virgen o sea si estar estar lujuriando no pero Job era un kadosh Abraham vio el galardón Moshe Moisés vio el galardón entonces los ojos adelante es para mirar ejemplo el galardón ejemplo y eso está en la Tanaj porque dice y Abraham vio el galardón y vio Moshe el galardón de lejos como con los ojos proféticos es simbolismo amados aquí vamos con los ojos de atrás de acuerdo los ojos de atrás tú mismo le has dicho a tus hijos o bueno o te han dicho o yo te he dicho no mires para atrás mira hacia adelante es un simbolismo es una manera de hablar de acuerdo ah porque tú con la mente y yo con la mente no con la inteligencia eso ya está en 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 profundidades del alma y de la mente no tiene que ver eso o sea lo de si yo te digo recuerda de donde te sacó el eterno y tú te pones a ver y miras con los ojos de atrás la memoria a eso se refiere de acuerdo no mires tus pecados pasados porque Hasatán te los podría poner otra vez atractivos esos pecados no mires para atrás mira hacia adelante como tienes ojos atrás y adelante simbólicamente sí y es real también tenemos memoria viramos hacia adelante de acuerdo y por cierto si quieren eso anótenlo no mires tus pecados pasados porque Hasatán ya es como si le reprenda te los te podrá poner como eso muy atractivo y puedes volver a caer porque a lo mejor tu concupiscencia no está totalmente apagada es profundo esto es muy profundo pero es hermoso conocerlo aleluya amén y muchas veces se te ha dicho no mires hacia atrás recuerda de donde te sacó el eterno etcétera etcétera y y hay algo por ejemplo si yo te digo a ti simbólicamente yo te lo digo pues no estoy explicando si es simbólicamente o no en ese momento si yo te digo yo te digo no recojas lo que una vez dejaste es simbólico o vas a recoger el pecado o sea como le haces porque es la memoria es la memoria anótenlo no recojas lo que una vez dejaste ah y ahora eso también es para ti y para mi también y para todos aleluya no recojas lo que una vez dejaste como lo recogerías si no lo vieras lo miras lo miras con la mente con la memoria de acuerdo si entonces mejor miremos hacia atrás porque si o sea los ojos nos los dio el eterno no estoy hablando de la mano de los ojos físicos sino los ojos espirituales recuerda que los seres vivientes son almas redimidas benditos Yahshua Mashiach entonces nosotros miramos hacia atrás pero si miramos hacia atrás que no sea para recoger lo que dejamos el pecado sino para mantenernos humildes viendo de donde nos sacó el eterno aleluya bendito Yahshua Mashiach bueno entonces mejor miramos hacia adelante o puedes mirar hacia atrás pero para que tú veas que tanto has avanzado pero mejor ni miramos porque si no nos cae el orgullo pero podemos ver de donde nos sacó el eterno es decir reconocer vamos bien hasta acá ojos por dentro mira tú sueñas y miras los sueños como con los ojos de adentro los ojos del espíritu no miramos con estos ojos yo miraría todo borroso los que utilizamos lentes veríamos todo borroso los sueños entonces mejor nos dormimos con los lentes puestos si se entiende y una zanahoria para tener mejor vista tú ves los sueños seas miopeo o no los vemos claritos o no con que ojos con estos no con los ojos de adentro esos son los seres vivientes seres vivientes anota entonces ojos por dentro los ojos del interior no es cabala yo dije desde un principio que esto no es cabalístico son los ojos con los cuales miramos los sueños bendito es Yashua Mashiach son los ojos internos y cuando una persona se consagra al eterno por eso siempre te he invitado conságrate deja todo deja todo deja todo si tú dejas todo entonces te empieza a revelar el eterno más y más y más y más ahora ya tienes este conocimiento ahora antes de seguir adelante bendito es el abacados antes de seguir adelante entonces diría yo esto y con esto voy terminando mira ahorita ahorita avanzamos bastante y todavía faltan las alas porque tienen alas los seres vivientes o no si tienen alas seguro y ahora para que sirven las alas entonces el libro de apocalipsis es difícil de entender si si es difícil de entender pero si nosotros ponemos bendito es el nombre del abacados bepacasha bepacasha si nosotros ponemos si nosotros ponemos atención entonces nosotros podremos así en ese orden para que no se vayan a toda en ese orden ok entonces nosotros ahora tienes ya algo precioso para meditar hoy en la noche no si y tienes ojos internos bueno ahora después vamos a aprender pero no es en estos temas en otros que les voy a compartir después para que sirven los ojos internos o sea ya vimos que es para ver los sueños ver el interior por eso cuando yo te digo mírate cómo estás mírate cómo estás tienes que utilizar unos ojos cuáles los de adelante los de atrás los de adentro los de adentro es escutriño ya se me fue la manera correcta pero es ver cómo estamos por dentro realmente bendito es el amor la manera correcta Gracias por ver el video.